El agua es un elemento esencial en nuestras vidas, un requisito indispensable para el progreso y el bienestar, necesario para nuestro desarrollo tecnológico e industrial e imprescindible para la agricultura y la producción de alimentos. De hecho, el riego agrícola emplea un 70% del agua que consumimos en el mundo. Desafortunadamente, este valioso recurso está en peligro. El cambio climático tiene un efecto negativo en el ciclo natural del agua, provocando escasez y sequías en muchas regiones del mundo. El crecimiento de la población y la mayor demanda de alimentos aumentan la presión sobre los recursos hídricos. La escasez de lluvia en estos últimos años hace que temamos por la cosecha de nuestro cultivo y la sostenibilidad de nuestra actividad agraria a largo plazo. La escasez de agua pone en riesgo la sostenibilidad del sector agrícola y limita el desarrollo económico en las zonas rurales. Esta situación nos obliga a pensar de forma diferente. Y eso es justo lo que hacemos en Bioazul. Para nosotros, el agua residual ya no es un residuo, sino un recurso de alto valor que contiene tanto agua como nutrientes. Rich Water es una solución integral que aporta un tratamiento adaptado para obtener agua regenerada de las aguas residuales y que éstas se puedan utilizar en agricultura, porque incluye no solo un módulo de tratamiento de agua, sino también un sistema de riego específicamente adaptado para la reutilización de aguas regeneradas, donde además se incluyen sensores, donde incluimos conceptos de Smart Irrigation para hacer un uso óptimo del agua y de los nutrientes. Lo que conseguimos es un agua de mayor calidad que incluso supera los requerimientos legales y además preservamos el contenido de nutrientes del agua. Rich Water es una solución descentralizada para la regeneración de agua residual y su uso en agricultura. El núcleo de la tecnología es un bioreactor de membrana. La degradación de la materia orgánica tiene lugar en el reactor biológico, donde los procesos de nitrificación y desnitrificación se ajustan para recuperar la cantidad óptima de nutrientes. El agua tratada se filtra en el tanque de membranas, donde se eliminan sólidos y patógenos. Tras un proceso de desinfección, el resultado es un efluente de máxima calidad, el agua regenerada. En la unidad de mezcla, si es necesario, el agua regenerada se dibuye con agua convencional. Una dosificación automática de fertilizantes permite añadir de forma precisa los nutrientes necesarios para el cultivo. La mezcla enriquecida en nutrientes se distribuye mediante un sistema de riego. Se han instalado sensores en el suelo y las plantas para asegurar el uso eficiente de agua y fertilizantes. El sistema Rich Water contribuye a una agricultura más sostenible y resiliente frente a sequías y fenómenos climáticos adversos. Trabajemos juntos para llevar la innovación al sector agrícola y hacer un mejor uso del agua. Gracias por ver el video. ¡Gracias!